Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica Martín, soy la enfermera de AFA Huelva y esta tarde de Jueves del Cuidador ha habido un pequeño cambio. Estaba previsto que mi compañera Páquia, fisioterapeuta, diera una parte de su temario, pero bueno, había algunos inconvenientes y voy a dar yo esta sesión. La sesión de hoy, que estaba prevista en un principio para el día 2 de diciembre, trata sobre disfagia en el Alzheimer. El tema de disfagia es un tema que me gusta mucho tratar, lo suelo marcar dentro del campo de la nutrición, pero merece mención aparte. Aunque es un tema corto, es interesante e importante tener en cuenta porque muchas veces no sabemos reconocer las señales de alarma de este problema que tanto va a afectar a las personas con Alzheimer. Empezamos la presentación, ¿vale? ¿Qué es la disfagia? Bueno, la disfagia la podemos definir básicamente como la dificultad para formar el volo en la boca o bien para pasarlo de la boca al estómago. La dificultad para tragar sólidos y líquidos hacia el cabo. Sabes que cuando nosotros comemos, nuestra lengua, nuestra saliva, nuestros dientes ayudan a formar el volo que vamos haciendo en la boca hasta que lo tragamos y este pasa al esófago y de ahí al estómago. El momento de tragar, de hacer ese acto reflejo, muchas veces se ve debilitado o se ve deteriorado en las personas con Alzheimer. Esto forma parte de su deterioro neurodegenerativo porque todo nuestro organismo está organizado con músculos, con nervios, que vayan haciendo algunos actos como el acto de tragar de manera automática. La disfagia, perdón, puede estar provocada por diferentes causas. Una de ellas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades como la alceme, que son enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Trachotomías, tumores, masas en la garganta que afecten a la zona comprometida, ausencia de dientes, mala adaptación de dentadura postiza, poca producción de saliva, lesiones en lengua, vencías, todo aquello que lesione, que dificulte, que moleste nuestra boca a la hora de formar el bolo que estamos trabajando, de lo que vamos a tragar posteriormente, va a facilitar que tengamos este problema de disfagia porque no podemos trabajar el alimento dentro de la boca. Si hacemos un breve recordatorio anatómico, aquí veis el esquema, veis el alimento que está dentro de la boca, nosotros lo masticamos, lo trabajamos, lo movilizamos con nuestra lengua y cuando ya está preparado, con nuestra lengua lo empujamos hacia la parte posterior de la boca y hacemos el acto de tragar. Cuando tragamos, pasa una serie de mecanismos en nuestro cuerpo. Para empezar, el alimento baja y la epiglotis, que la veis ahí señalada, funciona como una palanca. La epiglotis lo que hace es bajarse, cierra la zona de la tráquea, la zona de la vía aérea y hace que el líquido o el alimento que acabamos de tragar pase sí o sí por la zona del esófago, que es la parte que tenéis más estrechita a la derecha. De ahí va a ir al estómago y es lo que debe de hacer ese alimento o ese líquido que tragamos. ¿Qué pasa? Cuando se presenta el problema de disfagia, este es un mecanismo que nosotros ni nos paramos a pensar, para personas con alfés no empieza a ser un problema, porque la epiglotis no baja suficientemente rápido, la epiglotis no cierra del todo la zona aérea, es lenta, la persona no ha trabajado lo suficientemente bien el bolo que quería tragar, por lo que es más gustoso, complica más la tarea y vamos a ver cómo podemos aliviar este problema de disfagia. Antes que nada, y hay que estar muy pendiente de ella, las señales de alarma, que se escape comida de la boca, la persona no hace bien el sellado de los labios, usted tiene la comida en la boca, no se atreve a tragar o es consciente de que el bolo que está trabajando en la boca no está lo suficientemente trabajado, no está lo suficientemente blando como para tragarlo. Realiza varios intentos de tragar. Esto nos ha pasado muchas veces a nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a tragar alguna pastilla que es demasiado grande, como que no nos atrevemos, como que necesitamos más agua, tenemos que trabajarla más con la lengua y movilizarla. Pues esto le pasa a ellos bien con un poco de líquido o con un poco de alimento. Que arraspeas frecuentemente, te las tragas. ¿Esto por qué ocurre? Porque sí, porque el alimento líquido ha ido al esófago, pero ese epiglótis, que esa palanquita que os mencionaba anteriormente, no ha cerrado del todo, no ha cerrado a tiempo, y una mínima parte ha ido a vía aérea. La persona con la tos lo que hace es procurar que eso vaya fuera, que vaya a la vía digestiva. La tos, el síntoma más común, el atragantamiento, cuando definitivamente el líquido sólido ha ido a la vía aérea, la persona se asfixia, ve que el aire no le entra porque está ocupado, está ahogado en ese momento. Entonces el mecanismo es la tos para procurar desobstruir la vía aérea. Lechazo de líquido o de alimento. Esto también es muy común. Personas con aceite que empiezan a tener problemas de disfagia no lo saben decir, oye, que me atraganto con esto, oye, que el otro día quise beber el vaso de agua y me pasó esto. Y desarrollan un miedo distintivo a comer y a beber. Esto hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces no es que la persona tenga independencia, pero es que no se atreve a comer, no se atreve a tragar el líquido, porque ha tenido un episodio que le ha asustado, que casi se asfixia, que casi se queda en el sitio, como se le decía. Y acompañado de esto, sí podemos observar una mejor tolerancia a las comidas espesadas. No tenemos unos síntomas evidentes de disfagia, pero nuestra familia que lleva un tiempo que le cuesta comer, que nos rechaza los alimentos, que está bebiendo menos, luego las dietas, las comidas trituradas, como una crema que podemos colar en algún momento de la dieta, pues parece que se la come muy bien, le parece que tiene esa predilección, porque porque la dieta triturada, ahora lo vamos a ver, es hacia el cabo la más inocua para los problemas de disfagia. Ya entramos a saco en ello. Los alimentos más peligrosos cuando la persona con alfema empieza a desarrollar problemas de disfagia. Antes que nada, los líquidos claros. El típico vaso de agua. El agua es un líquido claro por excelencia y es aquel que mayormente, o primeramente, nos va a dar las señales de alarma. La persona que da un bucho a su vaso de agua empieza a toser, o le da mucha vuelta a la boca, o tiene siempre ese carraspeillo después de beber. Una cosa es que la persona se levante por las mañanas con la garganta seca, que a todos nos ha podido pasar de tener un pequeño carraspeo, pero esa tos, esa molestia persiste. ¿Por qué con los líquidos claros primero? Es una cuestión de gravedad. La epiglótese va a ver más estimulada, nuestra musculatura, nuestro sistema nervioso, se va a ver más estimulado, con un trozo de carne que pesa más, que es más denso a la hora de tragarlo, con un poco de líquido claro, como es el agua, pesa menos, agulta menos, estimula menos, aflaca a nuestro organismo. Y platos que mezclen líquidos y sólidos, también especialmente peligrosos. Imaginaros el típico plato de sopa, como el que os pongo en la imagen, una sopa de fideos con verdura, pues es una cucharada de ese plato, y por un lado está el caldo, el líquido, que prácticamente va a ser un líquido claro como el agua, y por otro lado hay partes sólidas, como es el fideo, la zanahoria, cuando todo eso a la vez nos lo metemos en la boca, nosotros que no tenemos problema de disfagia, que tenemos el líquido del caldo en nuestra boca, y masticamos un poquito los fideos, y la zanahoria, por ejemplo, y hacemos un bolo con ella. Pero la persona con disfagia, mientras intenta morder la zanahoria, ese caldo, ese líquido, se escurre, y le da problemas de atragantamiento. Es un doble trabajo, que tiene que hacer nuestra boca, controlar que el líquido no baje, y preparar el sólido, morderlo, y masticarlo, y movilizarlo con nuestra lengua, con nuestra saliva, pero la persona con disfagia no es capaz de hacer este doble trabajo. Es una doble dificultad para ellos. Otros alimentos que también son peligrosos a la hora de hablar de la disfagia, los grumos, huesecillos, espinas, pieles, ¿vale? Todo lo que implique que el plato que damos, la cucharada, no sea, en fin a cabo, homogénea. La persona con disfagia va a tener una masticación más lenta, va a tener una deglución también más lenta, y no va a estar tan estimulada para defenderse a pequeñas agresiones como puede ser este tipo de alimentos, de sus productos que puede haber en los alimentos. Alimentos fibrosos o con hebra, carnes que sean muy fibrosas, la lechuga también es un problema. Si una lechuga o con una hoja que está ya pasa ahí, ya sabéis que se quedan muchas veces pegadas al cielo de la boca, se nos quedan los dientes, los alimentos que también sean pegajosos e implican un problema, un riesgo para las personas con disfagia. Esos alimentos que nos dan más la lata en la boca, que hay que trabajar más, que siempre se nos quedan los dientes después de comer, esos alimentos hay que evitarlos en las personas con disfagia. La idea es facilitar la tarea de su devolución. Otros alimentos, los secos, los duros, por excelencia los frutos secos, que están muy indicados y muy recomendados en las personas con Alzheimer por la cantidad de nutrientes que tienen, pero tendremos que saber presentarlo, machacarlo, hacerlo con salsa, hacerlo en otros diferentes cocinados. No podrá tomarlo la persona a algo seco, como lo podemos tomar nosotros pegando pipa o comiéndolo y masticándolo tal cual, porque son alimentos muy secos que se desmembrana en muchas porciones, pequeñas porciones a lo largo de la boca y luego además son duros. Una persona que no tenga bien sus piezas dentales o que le cueste masticar, que solamente tenga sujecía o que tenga alguna molestia dental, obviamente los frutos secos para morderlo no va a ser la mejor alternativa. También mencionaron alimentos que sueltan cubos al morderlos. Nos pasa un poco como lo que mencionaba yo anteriormente con el plato de sopa. Imaginaros el gajo de una naranja. Por un lado lo mordemos y ¿qué pasa? Que suelta jugo. Tenemos la piel del gajo que tenemos que morder y trabajar y por otro lado está el jugo de la naranja dando vueltas por la boca que más fácilmente se nos va a escurrir. Doble trabajo para esa boca. Hay que evitarlo. Otra cuestión muy importante a la hora de presentarse a la disfagia a nuestro paciente con alfeme es la postura a la hora de comer. La postura correcta espalda recta como veis el icono un poquito más arriba espalda recta y la cabeza recta también. Sobre todo vamos a evitar la presión de la cabeza hacia atrás. ¿Por qué? Porque esta postura lo que hace es abrirnos la vía aérea y eso no lo queremos a la hora de comer a la hora de procurar que la persona trague. No sé si estáis familiarizados con las maniobras de RCP de la animación y una de las maniobras que se hace es la frente de mentón para levantar la cabeza de la persona porque ahí sí queremos abrir la vía aérea y queremos hacer unas ventilaciones a la persona pero a la hora de comer debemos de evitar que esa vía aérea sea protagonista. Tenemos que darle protagonismo a la zona del esófago a la zona donde tiene que ir el alimento y el líquido. Si veis que nuestro paciente o nuestro familiar tiene mucha dificultad para tragar que hace muchos intentos incluso una ligera impregnación hacia adelante nos puede facilitar a la tarea de dilución ¿vale? También el uso de espesantes y ir adaptando la textura de las comidas son las dos cuestiones fundamentales a la hora también de tratar la disfacción. Los espesantes para aquellos que no los conozcáis es un polvito que como su propio nombre indica lo que hace es espesar los líquidos no tiene color no tiene sabor aunque los hay algunos con sabor a naranja o limón con algunos sabores cípticos que lo que hacen es estimular la producción de saliva y la dilución pero el que se suele utilizar para no alterar los sabores para que la persona no lo rechace es el que es neutro estos polvitos casi acabo si los conocéis o si los veis vais a ver que tiene esa textura lo que hace es que se echa en los vasos de agua los vasos de líquido principalmente se remueven y lo que hace es espesar el líquido no tiene la misma densidad un vaso de agua que un vaso de zumo de melocotón por ejemplo el zumo de melocotón es más espeso ¿verdad? pues es un poco la apariencia que podemos darle al agua cuando aplicamos una cucharadita de espesante a más espesante más cucharada de espesante en un vaso de agua pues más denso más compacto se va a ver el agua esto porque os lo digo porque muchas veces cuando se presenta o ponemos la etiqueta de disfagia en la persona automáticamente se usa espesante para todos los líquidos automáticamente toda la comida es triturada y esto no tiene por qué ser así existen diferentes grados de disfagia una persona que inicia en disfagia puede necesitar espesante en el agua debe evitar ciertos alimentos como las sopas pero luego en general su dieta puede seguir siendo la de siempre las legumbres los pescados alimentos que no sean muy secos ciertamente que no cueste mucho masticarlo pero más o menos puede seguir llevando una dieta normal a medida que el deterioro de la persona avanza la disfagia también lo va a hacer y entonces si va a ser necesario ir triturando cada vez más los alimentos pero lo señalo porque hay una diferencia entre la fase inicial de la disfagia a la fase más avanzada donde todos todos los líquidos van con espesante y la comida es completamente triturada tenerlo en cuenta hablamos de dieta triturada y os lanzo la pregunta ¿qué es mejor la dieta triturada casera o la que hay comercial? ojo que cuando digo que hablo de la dieta triturada comercial no me refiero a los potitos infantiles mucho cuidado porque estamos hablando en este caso de alimentar a una persona adulta entonces los productos que podamos comprar en la farmacia o aquí en algún sitio especializado deben de descubrir las necesidades de adultos mucho cuidadito que ese fallo es muy común ventajas que tiene una y otra dieta bueno cuando hablamos de la dieta triturada hay más opciones culinarias prácticamente todos los alimentos los podemos triturar y cuando estamos en casa es muy cómodo que de lo que vamos a comer nosotros por ejemplo unas lentejas las trituro y se las puedo dar mi familiar que tiene disfagia hay más opciones hay más opciones culinarias más opciones de cocinar de dar sabores de dar textura tiene un mejor sabor obviamente sabéis que las comidas preparadas enlatadas no son lo mismo es más económico y más cómodo para la familia como os he mencionado y es una comida que al fin y al cabo trabajamos nosotros fabricamos nosotros y nosotros vemos qué textura le vamos a dar si ese día queremos añadir un poquito más de carne o nos ha quedado demasiado espesa la comida o demasiado líquida la trabajamos y la organizamos nosotros eso es una gran ventaja que duda cabe con el tema del sabor que al fin y al cabo lo importante aquí también es que la persona se alimente esas son las principales ventajas de la vida triturada que nosotros podamos hacer en casa pero la comercial también tiene algunas ventajas y es que una de ellas es que aseguran los nutrientes esto es importante porque cuando trituramos los alimentos hay nutrientes es como las proteínas que se ven deteriorados que se ven mermados que pierden su capacidad sus propiedades entonces cuando vosotros conáis un tarrito elaborado ya de alimentos para adultos se os dice que tiene X gramos de proteína sabéis que vuestra familia cuando se consuma el tarro entero va a tener aportado X gramos de proteína eso a la hora de mirar con lupa el aporte nutricional a una persona por diferentes circunstancias como esté comiendo menos esté teniendo déficits nutricionales pues eso es una ventaja porque sabe el familiar lo que está administrando lo que está dando es más hienico más seguro a la hora de manipularlo los tarros vienen ya preparados y una vez que los abrimos hay que calentarlos y administrarlos no tienen la manipulación que implica elaborarlos nosotros mismos en casa más seguro para evitar intoxicaciones para evitar problemas de este tipo y por supuesto una mayor conservación en su fecha de caducidad y sabéis perfectamente hasta cuando pueden utilizarlo normalmente se suele utilizar la dieta triturada casera por lo que os digo el tema del sabor el tema de la elaboración y eso es importante tenerlo en cuenta porque nos sirve para estimular a la persona que hacia el cabo a la hora de la comida el cómo cocinamos cómo alimentamos cómo condimentamos sirve de tal manera un estímulo para la persona con Alzheimer pero que supierais también de la dieta triturada comercial y de las ventajas que esto tiene una serie de apuntes que os doy si optamos por hacer nosotros la dieta triturada de nuestro familiar variar la elección de alimentos ¿vale? ahí tenemos más fácil hacer la dieta lo más variado posible no añadir más agua de la necesaria es posible que ese día hayamos abusado de arroz de patata en el plato de triturado y nos quede demasiado queso pero eso son cositas que tenemos que controlar porque va a haber más volumen en el plato si aplicamos más agua pero nutricionalmente va a ser lo mismo entonces a lo mejor nuestro familiar cuando llegara un cucharada número 15 y dice hasta aquí llegué y como hemos tenido que aplicar más agua en esas 15 cucharadas va menos nutriente vigilar la necesidad de aportes nutricionales os comentaba antes el tema de las proteínas cuando trituramos los alimentos no es nada raro que personas que llevan dieta triturada después de un tiempo necesiten algún aporte nutricional algún batido enriquecido en proteína algún complemento que nos pueda pautar el médico y puede valorar el estado de nuestro familiar o paciente también tener en cuenta que hay que triturar los alimentos cuando ya hablamos de dieta triturada de toda ley evitar grumos filamentos espinas huesos por supuesto añadir espesantes si se precisa no todos los días nos va a quedar la dieta igual la leche el queso la mantequilla son cosas que aportan mejor sabor mejor consistencia y que además enriquecen energéticamente en los platos y el tema de especias hielos aromáticas yo os añadiría también que cuidemos la presentación de los platos muchas veces trituramos los alimentos va al plato y vámonos que nos vamos mucho cuidadito porque seguimos comiendo mucho con la vista y eso le viene bien a nuestro familiar que estemos atentos que mimemos esa dieta que ya que le cuesta que es difícil alimentar a la persona con Alzheimer encima tenemos el problema de disfagia vamos a ponerlo de nuestra parte y vamos a hacerlo lo más atractivo posible bueno hasta aquí la sesión de hoy de disfagia en el Alzheimer estoy aquí en la asociación para lo que necesitéis para cualquier pregunta que queráis hacerme y encantada un saludo a todos gracias gracias